Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré. Tú ves que os den fortaleza, la bendición os daré. Lluvias, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador. Dándonos paz y pureza, hará su gloria y honor. Lluvias, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Humbra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Dándonos dones preciosos, dones del Consolador Lluvias, lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador